Venimos a visitarlo al amigo René García, un reconocido ciclista que... Pero en esta oportunidad con el amigo Juan Carlos Domínguez queremos que nos cuente un poco la hazaña que viviste. René, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo fue la idea de poder irte hasta las cataratas? Que nos enteramos que no le avisaste a nadie. O sea que cumplió un sueño, un desafío que tenía unir la ciudad de Esquina con una de las maravillas del mundo. Cataratas del Iguazú. Sí, sí. Sí, yo lo tenía programado, no sé, qué sé yo, dos años hace que venía programando y decía, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pero en realidad no me animaba. Nadie me quería acompañar. Y siempre quería ir, quería ir, quería ir. Y mi compañera me decía, vamos en auto, vamos en auto. Yo le decía, yo quiero hacer bicicleta. Bicicleta quiero hacer. Y bueno, se me dio, lo hice. Pero no aclaro que ni ella, ni mi hija, ni nadie supe. Un sábado a la noche me preparé yo solo con una hermana que fue cómplice mía. Le dije, Claudia, te dejo mi... Mi llave arriba del techo del barallecito. Limpiame mi casa. Yo me voy. Decirle al otro día o al otro día recién que voy a... Que me fui. Nada más. ¿Cómo saliste? ¿Con algún mapa? ¿O ibas mirando la ruta, los carteles indicadores? ¿Tenías una base? ¿Sabías cuántos kilómetros ibas a recorrer? ¿No? Me dice, pero hay una ruta más cerca. Porque sí es limpio. Y bueno, y... Y me dijo, de acá voy a estar 170 kilómetros si querés. Pero es feo el camino. Y le digo, para la bicicleta no. Para la bicicleta no. Me dijo, para el camión es feo. Pero para la bicicleta no. No, o te vas a ir. Y bueno, hice eso. Pero esos 170 kilómetros fue de mil kilómetros para mí. Pero porque ya me hicieron nada más. Pensé cinco veces en volverme. Pero ¿cómo fue el recorrido? Comenzaste de esquina. ¿Hacia dónde fuiste primero? Primera esquina fui a Malvina. Ese fue mi peor error. Fue esquina, Malvina, Curuzú. Por tierra, digamos. Ah, fuiste por camino de tierra. ¿Entraste a Malvina por camino de tierra? Sí, sí. A mí me decían que había 100 kilómetros. Y había 180. 189, exactamente. Hice los 169 kilómetros. De ahí salgo a Curuzú. Volví a Bonplan. 12 kilómetros a Bonplan. Y se me hizo las 6 de la tarde. Bonplan, agarré. Había 60 kilómetros y dije voy a Bonplan. Cuando llegué a Bonplan, estaba todo cerrado. La estación de deslizos. ¿Dónde yo pensaba parar? Y bueno, cuando llegué ahí, me quedaba libre. Libre llego 12.45, una menos cuarto de la mañana. De las 7 de la mañana pedaleando. O sea, el primer día, la primera parada, fue en Paso de los Libres. Curuzú. En Curuzú. Después de ahí arranqué y fui a... Comí un plato de tallarín ahí en un comedor. Y de ahí seguí. Me cortó la gasosa y fui. Y llegué a Paso de los Libres ya muerto. A mí una carpa. Salí a las 8 de la mañana. Fui a Yapeyú. Yapeyú me dieron cama. Me dieron ducha. Me dieron ventilador. No queríamos levantarme. Me levanté a las 10 de la mañana. Y bueno, y... Comí, compré bananas y eso. Y salí rumbo a la Cruz. Tenía 60 kilómetros. Llegué a la Cruz. Me recibieron los amigos, un grupo de ciclistas que me venían siguiendo por Facebook. Me encontraron ahí. Fue más... Tuve más ánimo. Llegué. ¿Cómo te vas a ver? Sí. Llegué a la Cruz. En la Cruz llegué. Me... Amanecí ahí. Me atendieron de 10. Una familia que conocía. También. Amigos del ciclismo serían. Sí, amigos del ciclismo. Se juntaron todos los chicos del ciclismo. Me dieron comida. Me dieron una buena cama. Hasta con aire acondicionado dormía ahí esa noche. Que para mí fue un espectáculo. ¿Cuántas horas dormiste ese día? Eran las 11 y no te despertabas. Sí. Y bueno, ahí me levanté. Me levanté rápido. Me bañé. La señora. Una señora muy amable. Me preparó el desayuno. Me dijo, va a desayunar. ¿Va a comer? No, voy a desayunar. Porque soy de las cosas dulces. Desayuné. Y bueno, ahí rumbo a... A... ¿Qué tenés cerca de Virazoro ahí? No. No. Tenía otro pueblo antes. Este... La Cruz... Alvear. Alvear. Llegué a Alvear. Alvear estaba cerca. Estaba a 35 kilómetros. Llegué a Alvear. Y de Alvear a la Cruz. A Virazoro. Virazoro había 70 kilómetros. Pero... Bueno, de ahí fui. Cuando llego a Virazoro se venía una tormenta. En la aproximación de una tormenta. A lo mejor estaba a Gendarmería por todos lados. Te controlaba. Y bueno. Me fui a... Alvear a Virazoro. Y bueno. Y eso fue mi... Mi cena. Mi almuerzo, digo. Almorcé eso. Y le pedí a Diosito que calme el viento. Que calme, que calme. Calmó un poco del viento. Bueno, calmó. Seguí. Seguí, seguí. Y entré a... ¿Cómo es? A ella toqué la María. Virazoro. ¿Cuántos días iba a llamar de travesía? Tres días. Tres días. Tres días iba. Llegué a... A Virazoro. Pasé a... Al establecimiento... Eh... Playadito. Las Marías. No, Playadito. Colonia Liebi. Colonia Liebi. Entré en Colonia Liebi. Pasé. Salí más adelante por... Pedía agua. Era un calor insufocante. Era sabido que iba a llover. Pero... Pedía agua que me den. Que me den una ducha. Nadie... Ducha, no. No hay ducha. La estación no tiene ducha. Bueno. De ahí seguí. Me dijeron. Está cerca Posada. Pero cerca era 65 kilómetros. Para un auto es cerca. Y son 20 minutos. Y bueno. Seguí, seguí, seguí. Llegué a las 8 de la noche. Pensando que iba a conseguir un lugar así. Que iba a conseguir un lugar donde armar mi carpa. Y nadie. Nadie. No, todos te echaban. Te miraban en cara de asco. Claro, te veían todo sucio. Entonces la gente no te dan nada. Yo no pedía que me regalen. Yo pedía que me alquilen. Que me den un espacio. Una ducha. Algo para poder... A descansar y seguir. Descansar. Y al otro día, como le dije. Yo solo quiero bañarme. Armar mi carpa. Y al otro día sigo. Yo no, 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 no. No soy un bandido. No soy un delincuente. Vengo. Solo quiero ducharme y seguir. Pero no, no, no había caso. No había caso. ¿Cuántos días pusiste hasta posada entonces? Ocho días y cuatro horas a la mañana. ¿Hasta posada? No, no, no. ¿Hasta posada? Hasta posada puse cuatro días. ¿Cuatro días? Cuatro días. ¿Siempre con la luz del sol? ¿Siempre pedaleaste de día, digamos? Sí, a veces llegaba a las ocho de la noche. Una vez llegué a las una de la mañana. Que fue el primer tramo que hice. Y te voy a contar una anécdota. Me salieron dos perros primero. Acá cuando se iba por la ruta esta. Y me siguieron. Y yo disparaba a la bicicleta. Y no me alcanzaron, no me alcanzaron. Y por ahí en un puente me sale un carpinche. Salta el carpinche. Pero esa es la que fue para mí en el momento. Y bueno, y seguí. Cuatro días puse. Salí, me fui. Y me quedé en un lugar en posada. Primero desambulé toda la noche. Toda la noche. Y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tenía más ganas de volverme que de seguir. Y me decían por Facebook. Seguí, seguí. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Yo sabía que me faltaba a 300 kilómetros. ¿Qué te falta? 300 kilómetros era mucho. Y bueno, cuando... ¿El Facebook miraba en el teléfono cuando descansabas? Sí, a la noche, por supuesto. Muchos mensajes que hoy tengo que ponerme a la noche y contestar. Porque tengo un tono. Porque nadie contestaba. Nadie contestaba. Y me ponía a contestar. No iba a seguir viaje. Y bueno, seguía de a poco. Una vez hice 16 kilómetros porque ya no daban más mis piernas. 16 kilómetros en el día. Siendo que yo hay veces... Acá lo hago 50 kilómetros por día, 60. Y 16 kilómetros... Claro, pero el desgaste, el cansancio... El desgaste, el cansancio que tenía, sí. La deshidratación o cualquier cosa. Sí, era todo mi... Y bueno, y cuando llego, era... Los carteles, miraba los carteles, los carteles y parecía que no llegaba nunca, no llegaba nunca, no llegaba nunca, hasta que... Y bueno, me dice, Colonia San Borgo, llegué por una ruta de un tipo que me dijo, de un camionero que me dijo, agarrate esta ruta, andá por este otro lado, andá. Llegué ahí, llegué a... ¿Cómo es? Un pueblo que se llama... La Candelaria. Llegué a La Candelaria. Y bueno, y de ahí decía, este... Iguazú, tantos kilómetros. Pero ya era Iguazú. Claro, Iguazú. Y bueno, y ahí llegué, me fui. Y después decía, Cerro Azul, creo que decía. Mejor decía Cerro Azul o La Candelaria antes, primero. Y bueno, y estuve ahí y... Hacía noche la... Llegaba, bajaba el sol y ya no quería seguir más porque... Era el lugar que yo decía, me quedo acá porque voy a viajar por la noche. Y lo que más me trató fue en la bajada, porque la bajada te bajaba 80 kilómetros, pero como nada. Subí de bajada en la... Y en la subida te subía a Paso de Hombre. Y llegaba así que puse un piñón grande, puse... Este... Mi yerno me puso... Me acomodó todo, mi bicicleta como para salir de viaje, que no tenga problemas. Cámara nueva, cubiertas nuevas, llantas nuevas, inclusive. Todo lo puse en condición en la bicicleta. Repuesto también, por supuesto. Sí, llevé parches, llevé cubiertas, llevé cámaras. Cubiertas no llevé, porque llevé cubiertas buenas. Sumado a esto un equipaje tuyo que llevabas encima, un bolso también. Sí, dos. Dos bolsos. Más una carpa. Llevaba adelante. ¿Qué cantidad de kilos llevabas? 22 kilos llevaba. Y te tocaba un bocino y encima el error mío fue no poner espejo. Porque si yo ponía espejo no me tenía que dar vuelta. Cuando me daba vuelta el manurio me hacía así. Me tiraba a los costados. Hasta que llego a las cataratas. Hasta que llego a... Pregunto, ¿cuánto quedan las cataratas? 70 kilómetros. Hago campamento a Cádiz. 70 kilómetros. Tengo que hacerlo mañana. 70 kilómetros ya era muy poco. Me levanté a las 5 de la mañana ansioso. Eso ya era claro. Era como que estaba por disputar la Copa del Mundo de ciclismo. Sí, era el séptimo día fue. Dije, tengo que hacerlo. Lo hice. Y a los 70 kilómetros me levanté a las 5. Me desayuné bien. Porque yo llevé café, llevé leche, llevé todo. Llevé. Y me hice... Trataba ir para una estación de servicio. Entonces usaba el agua caliente del termo. Preparaba mi desayuno. Con un paquete de galletitas que se llama Liviano. Y me preparaba el desayuno. Y ahí seguía. Preparé. Y de ahí sí. Pata, 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 pata. Y era... Subía y bajaba. Y lloraba, lloraba. Solo, solo. Emocionante todo. Lloraba solo por el camino. René, ¿cuándo llegaste? El video que te filman, que salió en los diarios de Corrientes. ¿Vos tomaste dimensión de que te hiciste un poco más famoso en estos días? No, no sé, no sé, no sé, no sé. Pero mi meta era llegar. ¿Quién te grabó el video cuando llegaste? Una señora, una señora le dije, sacame una foto, por favor. Y cuando yo... Le dije, sacame una foto, por favor, que tengo que comprobar que llegué. Y la chica, tan astuta la chica, que me dice... Conocen todo el video. Claro. ¿El teléfono? Cuando me emocionó, pasó a... Al martes. Pienso que pasó la cosa. Me hizo el video ella. Ella me lo hizo el video. Yo no le pedí video, no le pedí nada. Yo quería una foto nada más. Quería una foto nada más. Un logro... El logro buscado. Para mí fue algo... Objetivo cumplido. Para mí fue algo... No sé, no sé. No sé si otro lo haría. En la época que yo lo hice. En el mes que lo hice yo. Porque fue mucho calor. Yo sufrí mucho calor. Eso es lo que tenía. Y en la ruta, imaginaron, ¿eh? 45 o 50 grados. Sí, sí. Tranquilamente. Muy bravo era. Y nadie te daba nada. Nadie te daba un poco de agua. Y pan se era dulce. Tanto gaseosa, 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 gaseosa. René, como deportista de tantos años, a los jóvenes, bueno, más allá de los nietos, tu nieta me decía, yo sabía que la bola iba a llegar. No decía él. Sí, sí, me decía ella, papi, vos podés, yo sé que va a llegar, pero... Un mensaje para los jóvenes que hacen deporte y para el que no hace que por ahí me holgazan y tiene fianca. Qué mejor ejemplo que este, ¿no? Mirá, hermano, mirá, hermano, yo sufrí. Y te digo, te digo, yo sufrí astrosis, sufrí artritis deformante. Verá cómo tengo mis manos. Cómo tengo mis pies deformados. Mirá cómo tengo hinchado todavía. Y digo, vos sabés que yo no podía moverme. Que mi hija me grabó de un brazo, del otro. Me llevaban, me movían de aquí para allá. Un año y ocho meses estuve. Estuve internado en el hospital, escuela, mucho tiempo. Este... No podía moverme. Y resulta que... Uy, yo, una persona enferma, hace mil y pico kilómetros, mi bicicleta, para mí fue impresionante. Para mí fue lo último, lo último. Pero sí, tuve una compañera que me ayudó muchísimo, ¿viste? Y mi hija también. Mi hija también me decía, papi, si vos no te sentís bien, date vuelta. No arriesgues tu vida. Quédate. Y yo le dije, hija, tengo que llegar. ¿Pero por qué tenés que llegar? ¿Vos hiciste una promesa? No, promesa no tengo. ¿Vos pediste plata a alguien? No, no le pedí plata a nadie. Gracias a Dios digo, a nadie pedí un mango. Lo hice con mi propia plata. Si tenía plata lo hice. Y si sufrí, sufrí yo. Pero a nadie pedí un peso. Eso quiero aclarar. Lo hice solo, solo. Armé mi bicicleta, me fui. Y me decía, entonces, volvete, papi. A nadie le debe nada. Sí, sí, tenés razón. Le dije, pero... La gente que van a decir, hija, no llegó, no llegó, no llegó. Y yo quiero llegar, yo tengo... Tengo que llegar, tengo que llegar. Y bueno, entonces no te esfuerces. Hacete 20 kilómetros por día. Hacete 50, para vos es mucho. Hacete eso. Hacete, pero no. Y yo la hacía, él la hacía. Cuando llegué a la altura, le dije, catarata una chica. Catarata, señorita, ¿dónde queda catarata? Y me dijo, tenés 25 kilómetros de catarata. Catarata, le dije, catarata, catarata. Sí, me dijo, 25 kilómetros tenés, Lo que sí es bravo, mejor. Bueno. Subí mi bicicleta, amarré todo bien mis cosas. Y empecé a pedalear. Y era tanta la bajada así, que luego estén conozcan. Era mucha bajada y pedaleaba en la punta. En la punta cargaba todo mi cambio y llegaba en la última. Pedaleaba un poquito y de ahí me bajaba de vuelta. Me bajaba 80, 80 y pico. Bajaba, bajaba, bajaba. Y de ahí sí, de vuelta. Pedaleaba en la punta. Y así me llegué. Con poco pedaleo en el último tramo. Y lo llegué. Para mí fue una satisfacción enorme. Mirá, hermano, yo no sé si lo haría otra vez. Lo haría sí, pero lo haría dos o tres. Y yo recomiendo, nadie que vaya solo. Porque solo... La última pregunta que te iba a hacer era si con tantos amigos ciclistas e incluso hasta en la familia, si podrías animarte a conocer otra ciudad o proponerte otro objetivo. Pero ya dijiste que solo nunca más. Solo nunca más. Le dije a mi hija Bariloche. La próxima vez Bariloche. Y me dice, no, son 2.300 kilómetros. No, papi, bueno, acá te estamos, pero vos no salís. Le dije, pero hija... Yo, mirá, hoy soy solo. No tengo a nadie que lo mantener. Estoy solo. Estoy bloqueado para mí. Pero me dice, no, no, no. Es muy lejos. Vos no te vas a mover, te vas a matar. Ya nadie avise nada. Porque si yo avisaba, no querían que me vaya nadie. René, el domingo 21 de febrero de 2016. Un día que nunca vas a olvidar. Porque llegaste, cumpliste tus sueños. Cumplí mis sueños. Para mí fue algo, mirá, hermano. Y después cuando miraba a la noche, me acostaba, me acostaba a la noche. Dormía 2 o 3 horas, dormía. Veía mi Facebook. Y veía fuerza, fuerza. Gracias, René. Disculpá, René. No, gracias. Gracias.